Música Ciudad Magazine Viral es fanática. A Pampita le gusta relajarse mirando televisión. Aunque muchas veces nos invitan a lugares impresionantes para celebrar el inicio del fin de semana, preferimos quedarnos mirando series en casa. O, al menos, se nos pasa la idea por la cabeza. Salgo o me quedo mirando Netflix, nos preguntamos una y otra vez. Y, sí, en este último tiempo, las series tomaron protagonismo en nuestra vida. Tal vez, más del que nos hubiésemos imaginado. Las famosas también se engancharon con las historias que nos mantienen despiertos noche tras noche. Especialmente, Pampita, 40. Si bien la modelo trabaja muchísimo, ¿cuándo puede pasar tiempo en su casa? Mira a series, ¿cuáles son sus preferidas? Homeland, Downton Abbey y The Clean, reveló la jurado de Bailando 2018 en diálogo con la revista Susana. Buenas elecciones. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.